Y antes de empezar me gustaría recordarte que estamos hacía un pedazo de sortida en el canal por el que cada like será una pokémoneda que sorteemos Además de una cuenta chetada de Pokémon GO con un guiarado Shiny Para participar tienes que dejar tu like, estar suscrito al canal y comentar cualquier cosa relacionada con el vídeo Y también recordarte que en flameaccounts.com tienes las cuentas más baratas y más chetadas de Pokémon GO Y si además como yo tienes muy mala suerte y no te sale un Magikarp Shiny No te preocupes que en su opción de servicios te lo capturan ellos para ti, para tu body Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hoy os traigo un vídeo hablando de bugs y chicos muchos me habéis dicho que tenéis muchos fallos y además si yo os vengo aquí a dar la respuesta Además me habéis pasado una imagen diciéndome que si hay un nuevo Pokémon en Pokémon GO que qué me estamos contando aquí Y chicos deciros que todo esto se trata de nuevos bugs y es lo que vamos a ver en este vídeo Antes nada recordaros que para todos los que me preguntáis cómo grabo la pantalla del móvil y demás pues en la descripción tenéis el enlace a el gato Así que pasaros por si lo queréis ver y tal y os interesa El primer bug es algo que me ocurre y que me da muchísima muchísima rabia Y es que digamos que ahora la parte esta de avistamiento, la parte de Scytherin se vuelve blanca Digamos como que te desaparece y a veces me raya bastante porque tío estás andando Y pasa como cuando de repente vas en coche y estás jugando a Pokémon GO que te desaparece porque vas muy rápido Y obviamente pues para no hacer trampillas pues se te quita ¿no? Pues esto chicos me pasa bastante, o sea se me pone como blanca esta pestaña y me raya muchísimo Siguen apareciendo los Pokémon salvajes A veces sí, a veces no, es algo muy curioso como que me desaparecen los Pokémon salvajes Reinicio Pokémon GO y ya están Pero es que otras veces chicos esto no me pasa O sea los Pokémon salvajes están pero me desaparece la pestañita de Scytherin La de encuentro, la de avistamiento, no sé cómo se llama realmente Y es algo que a mí por lo menos me fastidia bastante Algo que también me fastidia bastante es que los Pokémon aparecen en el mapa O sea de forma muy lenta ¿vale? Esto es algo que han reportado muchísimos jugadores Y es que tarda bastante en aparecer en el mapa Da igual el teléfono que tengas, que sea un teléfono mejor, un teléfono peor Yo en mi caso tengo un iPhone 7 que Pokémon GO debe ir bastante bien Y esto me está ocurriendo Pues también otra cosa que me fastidia bastante y que he notado es que al entrar a los gimnasios Noto como una especie de lag, no sé, es algo bastante raro Y también me pasa con las Poképaradas No me carga la imagen de la Poképarada en la que estamos Por lo tanto a veces no me puedo fijar bien si realmente es lo que vi en los avistamientos Si el Pokémon está ahí O sea realmente es un poquito putada la verdad Y bueno, digamos que los servidores van petadísimos No sé si es porque mucha gente ha vuelto a jugar con el tema del evento, de los Shinnies Pero es que van petadísimos Y de momento chicos no tenemos ninguna, digamos, ningún fix ni nada Después también otra cosa que pasa es que cuando estamos girando por ejemplo en un gimnasio Para ver los Pokémon que tiene y lo hacemos de forma muy rápida El juego peta, tranquilos, esto es algo que le está pasando a todo el mundo No es vuestro móvil ni nada, sino que es la nueva actualización de Pokémon GO Y de momento chicos la forma de solucionarlo es muy triste, lo sé, vale Lo voy a decir, pero no lo haga rápido O sea, me pasa a mí también, creo que le pasa a todo el mundo Y es un bug de la nueva actualización de Pokémon GO Imagino que ahora cuando saquen una nueva actualización Que deberían sacar una esta semana Simplemente para corregir bugs, imagino Porque tiene unos cuantos Pues nada, se solucionará y ya está También esto relacionado con algo que yo lo tengo La verdad no le veo mucho uso a esto Sobre todo porque, bueno, ahora os lo explicaré Pero es con el Pokémon GO Plus Básicamente hay errores de conectividad con el Pokémon GO Plus Y os lo diré, el Pokémon GO Plus es útil Y a la vez no Básicamente a mí me ha llegado a pasar de un Dragonair No me ha pasado con Dragonair, pero un Dragonair que por utilizar el Pokémon GO Plus Digamos que el Pokémon GO Plus es 50-50 O te captura o no te captura Cuando le das al botón Y a mí con un Dragonair me pasó No te dejan más oportunidades para darle ni nada Y perdí la captura de un Dragonair Es útil, farmeas muchísimos caramelos Muchísimo polvo estelar Puedes conseguir Pokémon Shinies Pero imagínate que gracias al Pokémon GO Plus Se te pierde el Pokémon Shinies Realmente yo lo recomendaría utilizar y a la vez no Si vas de camino al trabajo O no puedes tener digamos lo que es el móvil a mano Y te vibra el Pokémon GO Plus Pues quizás sí que es útil Pero desde luego Que no os lo recomiendo utilizar al 100% por esto mismo Lo podéis perder Y sería una gran, gran putada Y básicamente bueno Dicen que esto se arregla cambiando las pilas al Pokémon GO Plus No tiene mucho sentido Pero bueno, en fin Y luego chicos aquí está Tenéis vídeo y todo de esto Y es que hay un muñeco sustituto Que básicamente ya sabéis lo que es el sustituto Es un ataque que hay en Pokémon normal En Pokémon GO no está y es un ataque del cual digamos Se va el Pokémon y mete un muñeco Y este muñeco digamos que aguanta un 25% De lo que aguanta el Pokémon normal No sé si me he explicado Pero imagínate Tienes un Snorlax Se utiliza el ataque El Snorlax tiene 400 puntos de vida Vale, tiene 400 puntos de salud 400 PS vaya Entonces se utiliza el ataque sustituto En Snorlax Y entra el sustituto en combate Snorlax puede seguir atacando No se le ve Solo se ve al muñeco sustituto Y en cambio el muñeco sustituto recibe daño A cambio de Snorlax ¿Qué pasa? Que obviamente recibe daño hasta cierto punto Es decir, solo 100 puntos de salud Tendría este muñeco sustituto Que sería el 25% Así que chicos Estos serían los fallos Que tenemos en esta nueva versión de Pokémon GO Han traído muchas cosas nuevas Un nuevo evento Pokémon 6 Pero también nos han traído unos cuantos fallos Así que bueno Ya sabéis lo que hace Niantic Siempre todos los juegos de móviles en general Tienen fallos Lo que pasa que Niantic Se ha demorado bastante en solucionarlos De hecho estos fallos aún no están solucionados O sea que Imagínate, ¿vale? O sea, de hecho Para solucionar el bug este Del muñeco sustituto Lo que nos dicen que hagamos Es borrar Pokémon GO Y volverlo a instalar Lo cual no tiene mucho sentido Pero bueno Ya que es error suyo No tenemos que andar ahí borrando Instalando Pokémon GO La verdad Y que chicos Si os ha gustado el vídeo Recomendéis dejar un like Un comentario Y todo lo que me parece Un montón Y sin más chicos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!